Pues con lo del buen fin, que estamos por lo más nuevo, lo más cercano, estamos viendo de qué manera podemos aumentar un poquito la venta. ¿Recuerdas su nombre, su cargo, presidenta? Marta Valdés, presidenta de Canacop. Gracias. Venga, presidenta, ¿cómo van a estar trabajando precisamente ustedes en este periodo del buen fin, sobre todo por las pérdidas que se tienen y por todo lo que ustedes han tenido que atravesar, verdad? Bueno, nosotros hemos estado ahorita haciendo un proyecto para poder ponernos los dos fines de semana en un tianguis que queremos realizar en las calles de Patón, pues con la finalidad de aumentar un poco la venta. ¿Por parte de las autoridades creen que apoyan esta propuesta del tianguis? Bueno, sí, porque nosotros siempre hemos trabajado al lado de ellos, en conjunto con ellos, y se están respetando los protocolos. Estamos siendo muy inspeccionados desde que empezó la pandemia y estamos muy en comunicación y trabajando al lado de ellos para que esto salga un bien para todos. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes de incremento de ventas, dado que en lo que va de reactivación no han alcanzado lo que ustedes esperaban? Bueno, lo que pasa es que no hay incremento de ventas. Se trata de sobrevivir y mantener un poco para poder sacar gastos fijos que tenemos, pero no son suficientes, entonces no hay aumento como tal. ¿En cuanto a cierre de negocios, se ha incrementado? Se sigue incrementando. Mira, se hablaba de un 10% y pues sigue, es como variable, pero sigue siempre en aumento. ¿Ahorita qué porcentaje aproximado llevan? Pues será un, igual estamos como en un 10% más o menos, en dos o cuando mucho. ¿Los robos lo siguen afectando? Los robos, pues sí, mira, conforme va creciendo la gran necesidad de economía, pues esto sigue en aumento, no van a parar. Ahí sería ahorita más bien que las autoridades se pusieran a trabajar un poquito más.